Otra noche más Sin saber por qué Me quedé mirando Tu foto en la pared Y antes de dormir Yo te acaricié Siempre quise hablarte Pero nunca me animé Y aunque mis amigos Se rían de mí Yo me siento triste Porque sé que te perdí Nadie más Podrá hacerme decirte Quiero Nadie más Compartirá lo que yo siento Nadie más Será princesa de mi cuento Como me falta tu amor Otra noche más En mi habitación Me quedé mirando La luna en un rincón Y antes de dormir Yo te acaricié Siempre quise hablarte Siempre quise hablarte Pero nunca me animé Y aunque mis amigos Se rían de mí Yo me siento triste Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Nadie más Podrá hacerme decirte Quiero Nadie más Compartirá lo que yo siento Nadie más Nadie más Será princesa de mi cuento Como me falta tu amor Nadie más Nadie más Podrá hacerme decirte Quiero Nadie más Compartirá lo que yo siento Nadie más Nadie más Será princesa de mi cuento Como me falta tu amor Una noche más Y otra noche más Tú no estás Tú no estás